Carlos Ramírez, con lo más relevante de la industria tributaria. Aprende de impuestos e impulsa tu carrera. ¿Qué es una corporación? Una corporación es una persona jurídica, independiente de sus dueños. Si estamos hablando de la responsabilidad limitada, la corporación le da mucha, mucha protección a sus activos. Entonces, es importante determinar que, ¿cuál entidad tiene mejor protección? Todas. La compañía de responsabilidad limitada, LLC, o multimembre LLC, la corporación, esta 1120 que estamos hablando, o la corporación S, las tres entidades le dan responsabilidad limitada. El anexo C, el sole proprietorship, tiene responsabilidad ilimitada. Se les llevan hasta sus interiores. El partnership, de la misma manera, se llevan todo lo que usted tiene y lo que el socio tenga. O sea que estas entidades que son partnership, están obsoletas. Ya no se utiliza. Ya no se utiliza. Ahí tiene. Usted recomienda que una corporación 1120 se esté generando 2 millones anuales con ingreso, la exclusión para ser consiguido. Claro, si uno puede tener. Si yo tengo una corporación y gano 20 millones, todavía puedo ser small business. Aquí las corporaciones grandes, imagínense, está gastando 2 millones, va a pagar el 21%. No, LLC formada en la Florida tiene protección de bienes afuera de la Florida. Acotando un poquito más. Una compañía de responsabilidad limitada, LLC, es exclusiva para el Estado. Por ejemplo, si yo tengo mi corporación y tengo camiones, y los camiones son dentro del Estado, está bien. Pero si los camiones son interestatales, se van de la Florida a Nueva York, a California, entonces tienen que estar bajo una corporación. Porque la responsabilidad limitada se acaba cuando salen del Estado. Acuérdense que la LLC son entidades estatales regidas por los gobiernos estatales. Cada Estado tiene su propia legislación para las compañías de responsabilidad limitada. Y no solamente con decir, ah, entonces voy a elegir tributar como es. Eso no significa que tenga una corporación. Que tribute simplemente, que presente la declaración de impuestos como corporación, no significa que sea una corporación. Tiene que estar incorporada en el Estado para que rija las regulaciones legales de una corporación y pueda tener una protección a sus activos a nivel federal. Las compañías de responsabilidad limitada, las LLCs, no le brindan protección a sus activos cuando estos salen del Estado. Entonces, si es un camión que opera en otro Estado, tiene que ser una corporación. Si usted dice, tengo una compañía de responsabilidad limitada en Connecticut, en Delaware, porque todo el mundo quiere hacer en Delaware. Ok, pero la propiedad la compré en Arizona. ¿De qué le sirve? No le sirve de nada. La entidad no lo está protegiendo. Es una protección de papel, porque la propiedad está en un Estado donde Delaware no tiene jurisdicción. Pero si yo compro una casa a nombre de una corporación que está en Delaware y la propiedad está en Arizona, es diferente. Pero ¿para qué me voy a complicar mi vida y la de mi clínica? Incorpore o haga una compañía de responsabilidad limitada donde se encuentra la propiedad. Y una corporación cuando se necesite hacer una corporación. Los negocios, los de emprendimiento. No sabemos qué voy a hacer. Soy preparador de impuestos y el resto de mi vida quiero ser preparador de impuestos. No quiero regresar a la construcción, porque así existimos mucha gente que en nuestros países, igual que usted, ¿qué era? Administrador de empresas. Era diseñador de interiores. Bueno, ellos pueden trabajar en lo mismo acá. Era programador de computadoras. Era gerente de una agencia de un banco. Y venimos acá y no hablo inglés. Y ahora, pues de algo tengo que vivir. Limpieza, construcción, jardinería. Pero si nosotros vamos a ser preparadores de impuestos, muchos de nosotros tenemos una oportunidad excepcional de progreso. Si todavía no ha llegado a una independencia económica, pronto lo va a hacer. Tengo que escoger tres tipos de entidades. Una compañía de responsabilidad limitada, una corporación C o una corporación S. Cada una tiene sus pros y sus contras. Es que yo tengo que saber cómo esta entidad va a trabajar para mis necesidades. O ponerme en la empatía de mi cliente y saber las necesidades del cliente. El cliente llega a su oficina y dice, oye, Carlos, necesito abrir una corporación. Y yo le pregunto, ¿una corp o una inc? Cualquiera. Nosotros tenemos que hablar con propiedad. ¿Por qué necesitas abrir una corporación? Ah, porque en el trabajo me han dicho que abra una corporación que me van a dar, el mismo caso anterior, 10 empleados y que yo les puedo pagar a ellos y voy a ganar más. O me han dicho, ah, lo que pasa es que me han dicho que abra una corporación y me van a pagar a mí. ¿Para qué vas a abrir la corporación? Simplemente para que seas exento del Works Comp, trabajas en techo y pagan mucho. Ok. Entonces veamos que de pronto para ti simplemente una compañía de responsabilidad limitada y con eso podemos sacar la excepción del Works Comp en un estado. Veamos que si el negocio es simplemente un parapeto para una excepción o realmente es un negocio que voy a hacer. ¿Cuál es la factibilidad de ganar dinero en este negocio? Mira, yo lo estoy preparando ya, sino que estoy hablando de, soy empleado por mi cuenta, tengo mi negocio de landscaping, ya tengo 10 empleados y vino el Works Comp y me puso una multa. Ah, ya, ya veo por dónde vas. ¿Te acuerdas que la última vez que llegaste te dije que había que incorporar tu negocio? Ah, bueno, entonces vamos a organizar, vamos a establecer los salarios. Pero si decimos, decidimos hacer una corporación C, sabemos de antemano que vamos a pagar el 21%. El 21%. Y de los dividendos que recibas, también vamos a pagar los impuestos, porque es la doble tributación. Deducciones y dividendos recibidos. Cuando una empresa, los dividendos, ¿cómo se catalogan? Que tenemos nosotros el anexo C en las corporaciones. Aquí vamos a ver en la 11.20, ¿no es cierto? 11.20 es una forma más clara de explicar y que me entienda. La empresa ganó 100 mil dólares, Gross Inc, todos los ingresos, ¿no es cierto? Pero esta empresa se llama ABC Corp. Y es una 11.20, una corporación regular. Y es dueña de XYZ Corp, que es otra 11.20. Esta 11.20 de aquí tuvo una ganancia de 50 mil dólares. ¿Es cierto? ¿Qué tiene que hacer? Las ganancias, ¿a quién se los da? A los dueños. Entonces, emite una 10.99 dividendos. Aquí, ha pagado el 21% ya, ¿no es cierto? Emite esta 10.99 dividendos a la nueva. ¿Y qué pasa? Pasa lo siguiente. Que aquí donde dice la 4, dice dividendos. Entonces, son 50 mil dólares. Y yo voy a pagar impuestos sobre 150 mil dólares. Vamos a hacer caso omiso a las deducciones, por ahora. Entonces, yo debería tener aquí donde dice taxable income, debería tener 150 mil dólares, ¿sí o no? Sí, ok. Pero, ¿qué pasaría? Que de estos 150 mil dólares, yo sumaría los 100 mil que gano aquí y los 50. Acá también pagué el 21%. Y luego, como ese porcentaje, esa tributación no es deducible, en mi forma 10.40 ingreso mi W2, etcétera. Pero de estos dividendos, tengo que pagar taxes nuevamente. Entre, depende, entre el 10 y el 37% si son dividendos ordinarios y el 0, el 0, el 15 o el 20% si son dividendos calificados. Ordinarios cuando no cumple el periodo de tenencia, un año y un día. Y calificados cuando es más de un año y un día. Periodo de tenencia antes de mi distribución. Ok. Entonces, para evitar esta doble tributación, porque aquí fue una, una, luego acá es la segunda, pero si es que estos dividendos que ya habían pagado una vez a nivel corporativo, deberían pagar a nivel este dos veces y cuando se distribuyen, los dividendos pagarían la tercera vez. Ok. ¿Qué es lo que pasa? Si vamos más abajo, aquí dice el anexo C, este anexo C no es igual al anexo C que sabemos. Y este anexo C dice dividendos inclusión y deducción especial. ¿Qué significa? Si mi empresa es la dueña de esta empresa, significa que va a tener una exclusión del 100%. y aquí pongo dividendos, pongo los 50 mil y esto se va a la parte frontal donde vamos a examinarlo y aquí dice deducción especial de dividendos y estos son los 50 mil que haría que yo tributé solo 100 mil excluyendo la inclusión de los dividendos. Entonces, se da cuenta. Entonces, para eso es la exclusión cuando esta corporación es dueña de otra corporación 1120 y que pagó ya el 21 y este el 21 para no pagar dos veces dividendos y dividendos porque aquí se hizo ingresos ordinarios. Si esta corporación no sería la dueña, entonces no habría esta exclusión y tendríamos que pagar normalmente sobre 150. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta cuando tenemos una corporación C. Fíjese que usted ya va a ir determinando qué es la mejor opción para su cliente. ¿Cuáles beneficios adicionales puedo tener? Mire, aquí hay algo muy importante. El seguro de salud y de accidentes es deducible. ¿En dónde es deducible el seguro de salud y de accidentes? en los beneficios de los empleados y el dueño también es un empleado. Entonces, los dividendos son como pagos garantizados. no, no, no. A ver, no. Los dividendos vendría a ser la ganancia, la equivalencia al profit en la 1065. Lo que está sujeto en la 1065 al QBI ese es la ganancia, la equivalencia. Lo que pasa es que en la 1065 se denominan profit, distribuciones y en la corporación C se denominan dividendos y en la corporación S que la vamos a ver mañana y que por nada del mundo puede perderse se denomina shareholder equity, ganancia, profit y no está sujeta a la doble tributación. La única entidad que está sujeta a la doble tributación es la corporación S. Por eso yo estaba preguntando, por eso yo estaba preguntando por qué usted quería tributar como C en lugar de S. Beneficios de cuidado de dependientes, programa de asistencia de adopción, comidas y alojamiento amueblados por el empleador, pero principalmente los planes de seguro de accidentes y de salud que está incluido. Ahora, y yo, cuando usted tiene, por ejemplo, el seguro de salud del Obamacare y tiene una corporación S o una 1065, el ingreso suyo más la ganancia se hace en un solo ingreso. Aquí yo puedo no distribuir los dividendos y no tengo que reportarlos. En las entidades de paso como la 1120 y la 1120S, tengo que reportarlos aún. no los haya distribuido. Si yo tengo una corporación C y hago retiros, significa que estoy recibiendo dividendos porque tengo dos opciones. Tengo mi forma W2 que va a ser aquí, mire, compensación a oficiales, ¿no es cierto? La 12 es compensación a oficiales y aquí yo gano 100 mil dólares y me dan una W2. Pero si yo en una corporación C saco dinero, entonces eso me van a dar a mí ¿qué? Una 1099 dividendos. 1099 dividendos. Y según el periodo de tenencia del 10 al 37 por ciento o si ya es que tenía ahí por más de un año 0, 15 o 20 por ciento dependiendo del tiempo que he tenido dentro de la entidad. Por eso me da menos ventajas. Una ventaja es, mire, esta es la única entidad, la única entidad que tiene contribuciones caritativas y es un gasto para la empresa. Pero suponiendo que aquí el taxable income es de 100 mil ¿hasta cuánto puedo donar? Máximo el 10 por ciento del monto taxable. Máximo el 10 por ciento del monto taxable estaría pagando entonces sobre 90 mil dólares, el 21%. Yo tengo que ver primero me formo en la 1040 me voy formando en los negocios la 1065 1120 1120 S esto es un proceso no es que uno en una sola clase ya se va a acordar de todito esto es como las tablas de multiplicar al principio hasta la del uno se nos hacía difícil imposible la del cero y eso que todo es cero la del dos más o menos la del tres la del siete me dio mucho trabajo pero ahora usted siete por cinco ocho por ocho usted ya no necesita ni pensar siquiera sino que automáticamente usted responde así así le va a pasar esto usted va a saber cómo tributa cada una así automáticamente porque porque ya la primera clase es la difícil la segunda clase más o menos la tercera la cuarta la quinta la sexta diez años haciendo impuestos oiga y recién estoy entendiendo cómo son las estructuras y peor viene Donald Trump y nos cambió todo tuvimos que reestudiar los que hacen impuestos antes del dos mil diecisiete hacia abajo sabían que hacíamos anexo A B C perdón diez cuarenta A diez cuarenta Z y diez cuarenta ahora hay diez cuarenta y diez cuarenta S la S R es lo mismo con las letras más grandes para los que ya estamos viejitos cuidado con reírse Gabriela ya está ya así es entonces vamos aprendiendo vamos dominando y usted se va a ser más experto esta expertis se va sembrando para poder cosechar la utilidad corporativa acumulada esto lo vamos a ver en el balance cuando nosotros estamos haciendo el balance tenemos los la utilidad retenida esto return earnings que vamos a hacer si yo tengo una diez sesenta y cinco si yo tengo una once veinte S y acá una once veinte qué pasa si yo aquí gano cien mil aquí gano cien mil y aquí gano cien mil en el primer caso a nivel de la entidad cero en el segundo caso cero aquí veintiún mil dólares tengo que pagar eso es nivel corporativo esta entidad me da un K1 y me dice cuál fue mi pago garantizado yo digo cincuenta mil dólares fue mi pago garantizado y el profit cincuenta mil dólares esto se convirtió en cincuenta cincuenta aquí cincuenta pagamos una W2 y quedó cincuenta de ganancia en mi estas diez cuarenta personal en mi diez cuarenta tengo una W2 de cincuenta mil y tengo una una distribución un profit de cincuenta mil dólares aquí sobre cien tengo que pagar self employment tax sobre el profit tengo QBI aquí sobre el profit tengo QBI y estoy reportando mi ingreso de cien mil dólares y es y aquí está esto faltaba federal tax federal tax a los cien menos la deducción estándar y menos el QBI acá no hay self employment tax y hay federal tax sobre cuánto sobre los los cincuenta ya pagué en mi W2 entonces federal taxes adicionales sobre la distribución aunque aunque yo ya haya pagado pero son federal taxes no es cierto y ahí puede haber un reembolso y qué pasa con la once veinte tengo una W2 de cincuenta mil tengo dividendos o no no entonces voy a reportar cincuenta mil sujetos a federal tax dependiendo de si son ordinarios o calificados si son ordinarios del cero a treinta y siete si son calificados del cero perdón del diez al treinta y siete cero quince y veinte si son calificados por eso qué pasó con los eh si es que esta era ganancia no si es que era aquí cincuenta mil vamos a pagar diez mil simplemente acomodémonos a la explicación no diez mil y algo veintiuno por ciento de cincuenta mil pero se quedó cincuenta mil de utilidad acumulada aquí no se paga la utilidad acumulada aquí se llama cuenta de capital aquí se haya distribuido o no tengo que pagar impuestos aquí solamente se va a pagar cuando se distribuyan los dividendos esas son las tres diferencias esas son las tres diferencias eso es la utilidad acumulada para que nos sirva como referencia el el concepto el formulario se utiliza para informarnos las deducciones créditos e impuestos de una corporación en el año fiscal y vence el quince de abril las entidades de paso que es la once veintes y la diez sesenta y cinco vencen el día quince de marzo las corporaciones regulares once veinte vencen el quince de abril con la extensión mediante la forma setenta cero cuatro se tiene que enviar el pago ojo el pago un pago de buena fe bona fai se llama de lo que debe o estime deber y se envía al IRS la extensión y usted puede esto puede ser extendida hasta el quince de octubre el quince de octubre tiene que hacer pagos estimados al igual al igual que los individuos pero si la si la empresa la corporación ganó más de quinientos dólares tuvo que hacer pagos estimados por ejemplo si va ganó mil dólares tú debía debió haber hecho doscientos cincuenta dólares en los meses de abril el quince de junio el quince de septiembre y el quince de diciembre ahí se debe presentar esas declaraciones de impuestos de impuestos estimados y enviados los cheques a dónde se envían los cheques al eftps eftps punto punto que ove creo a ver confirma melani ponles ahí porque antes envía íbamos a un banco hace muchos años atrás íbamos a un banco con unos vouchers que mandaba el IRS y ellos nos recibían los pagos de la 940 de la 941 y de los pagos estimados luego se creó el eftps y usted lo puede hacer pagos electrónicos y si no tiene cuenta con el número federal le van a tomar el pago las penalidades las penalidades son hay intereses en la penalidad en realidad en realidad mire por presentar tardíamente es del medio del 1% máximo el 25% del impuesto no pagar máximo si usted debe 10 mil le van a penalizar con 2 mil 500 y se demoró tanto tiempo eso es lo máximo que le van a penalizar en cambio en las entidades de paso en la 1120 en la 1120 en la 1120 y en la 1065 que pasa es de acuerdo al número de miembros o socios multiplicado por el número de meses imagínate que algunas personas no han presentado declaración de impuestos durante 3 años dependiendo del año 200 o 230 dólares por 36 meses y por 3 son 24 mil dólares de multa el primer año lo voy a poder quitar pero el segundo y el tercero la presentación tardía de la declaración 5% de los impuestos no pagados máximo 25 multa por recuperación de fondos fiduciarios que es eso el trust fund recovery penalty significa que hay muchos empleadores que te pagan un salario pero que la parte de la retención que se le hace al empleado de la W2 de la 941 de la 940 nunca pagan esa es la penalidad más complicada la que el IRS inmediatamente empieza a perseguir claro porque muchas veces el contribuyente está haciendo los impuestos y tiene un reembolso de taxes federales retenidos y el empresario nunca pagó eso entonces eso es un problema el formulario 1120 entonces en esta casilla si es que hay una declaración consolidada live o non-live que no hacemos nada o personal holding personal holding corporation o personal service que era el personal service antes antes de tax got your backs los preparadores de impuestos los contadores públicos los ingenieros los arquitectos los médicos los abogados cuando hacían una corporación le decían esto es personal services ah y yo decía si entonces vas a tributar a un flat fee del 35% esto tax got your backs dijo no más 21% pero en ese tiempo que hacíamos elegíamos como escort y se eliminaba el 35% ahora todas son al 21% y ya no hay esas cartas por eso usted probablemente no ha visto consolidado los parent companies live or non-live personal holding una entidad una holding company una corporación C que es dueña de las acciones de otras ok generalmente nosotros no tenemos ninguna de estas en nuestro ahorita todas las corporaciones C que tenemos son regulares no tienen ni 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 hijas ni hijos ni hermanas entonces y el M3 si es que tenemos más de 10 millones de dólares aquí de ingreso 10 millones 100 ya tenemos que hacer el M3 el nombre de la corporación la dirección la ciudad y el código postal lo mismo el EIN la fecha de incorporación y esto cuando hacemos el balance si es que es más de 250 mil dólares en activos o en ingresos si esto fue un millón entonces sí ok ahora suponiendo esta empresa tiene ingresos 500 mil dólares de ingresos devoluciones regional allowances el balance cero de devoluciones tenemos 500 mil dólares cost of good sold si es que es un fabricante vamos a tener cost of good sold dividendos ya hablamos de los dividendos cuando esta empresa esta empresa es dueña de otra empresa similar una característica una característica de esta empresa mire esto es importantísimo porque de esto nosotros podemos decidir si yo hago esto una empresa para renta para comprar una casa que pasa voy a pagar rentas y esto se va a hacer ingreso ordinario ingreso ordinario si tengo una corporación S o una 1065 porque es importante esto mire si yo voy a hacer una 1120 1120 S mire el ingreso que dice aquí dice gross receive y lo que yo tengo acá como dividendos intereses rentas royalties no existe cuando yo tengo una entidad de paso cuando yo tengo una 1120 S y que pasa cuando yo tengo una 1065 cuando yo tengo una 1065 lo mismo no tengo las rentas donde van las rentas nosotros vamos a ir al K1 nuevamente vamos a poner aquí K1 1120 S mire aquí en la línea 2 dice rental real estate rental 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 de donde viene esto tanto en la 1065 como en la 1120 S todos esos van directamente al anexo K por eso dice partners distributive shares items que se distribuyen directamente a los miembros o socios si es una corporación y miembros si es una 1065 pero mire aquí están todos los los ingresos y esos son ingresos pasivos no tributan a nivel de la corporación no es lo mismo que la 1120 que todo se vuelve ingreso ordinario al 21% por eso la pregunta porque usted quiere tributar una 1120 si yo tengo una casa si yo tengo una casa y digo oiga quiero proteger mi casa porque quiero proteger o hago una LLC o hago una corporación para proteger mis activos personales pero me equivoco y hago una 1120 imagínese de una actividad pasiva que va a pagar solamente el ingreso el impuesto federal suponiendo que estoy en el bracket del 20% para pagar el 20% pero si yo le pongo eso en una 1120 primero va a pagar el 21% y cuando yo saque el dinero va a pagar los dividendos qué error ahora es diferente cuando yo soy un extranjero y eso lo vamos a analizar la próxima semana en los impuestos internacionales porque ahí le vamos a explicar por qué un extranjero le voy a dar un poquito de un adelanto por qué un extranjero debe tener una corporación para una propiedad raíz y no una compañía de responsabilidad limitada ¿sabe por qué? por los impuestos a las herencias y usted me va a decir pero está equivocado Carlos porque las herencias no pagan impuestos usted está en lo correcto no pagan impuestos cuando el donante y el beneficiario están en Estados Unidos son de Estados Unidos pero si del extranjero viene un señor compró una casa y puso bajo una corporación y bien el dueño se muere viene su hijo a reclamar la propiedad raíz le van a cobrar el 45% de impuestos a las herencias la próxima semana ahondaremos en este tema es importante determinar esto entonces tenemos aquí todo lo que pagué los gross receipts entonces tenemos los gross rentals royalties ganancias de capital se da cuenta que todo va a ser tributable esto 4797 se generaliza en la 1120 en la 1120 en la 1065 ¿por qué? porque esto es la venta de los activos de la empresa si la empresa tiene una máquina de hacer tortillas en una tienda mexicana bueno una tienda latina venden hacen las tortillas se compraron una máquina y van a comprarse una automática más grande porque la demanda está venden la máquina de las tortillas entonces usted tiene que estudiar la parte de la depreciación la forma 4562 porque de ahí se va a ir a la 4797 para determinarse si la venta de la máquina de tortillas generó un ingreso positivo o negativo en la venta de ese eso lo van a ver después con ángela y laura en las siguientes clases porque en dos horas no podemos abarcar todos los seminarios por eso a veces hacemos seminarios presenciales donde hacemos todo de una zona ahí frente a frente que a algunos les gusta ir allá otros les gusta ir acá y por eso hacemos las dos opciones y usted que es VIP tiene descuento para ir a los presenciales no lo podemos hacer incluido en la membresía porque tendríamos que ir a pedir donaciones o vender la membresía mucho más cara todo esto entonces se determina no es cierto luego es mire qué importante es esta parte voy a borrar para que usted pueda ver claramente la explicación porque nosotros tenemos que cumplir si hacemos una corporación tenemos que cumplir con todas las leyes corporativas aquí qué dice claramente dice con rojo lo voy a hacer dice compensación a oficiales quiénes son los oficiales los socios los dueños y quiénes reciben compensación ingreso los que trabajan los dueños que trabajan en la empresa usted que tiene una 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 corporación y trabaja en su corporación y es preparadora de impuestos que necesita recibir una compensación a oficiales se tiene si usted ganó más de 500 mil o más tiene que llenar la 1125 ¿qué es la 1125 es su descripción carlos david ramírez flores mi número de seguro social y cuánto gané y cuánto soy el dueño 100% 50% 20% 20 25 personas pero sólo trabajan tres la información de tres ¿cuánto es su compensación razonable tanta materia yo gano mil dólares a la semana son 52 mil ese es mi salario este es mi salario aquí en una 1120 ese se va a llamar también compensación razonable y es mi salario y si tengo una 1065 una compañía de responsabilidad limitada ¿cómo se llama mi salario? ajá ya lo está escribiendo bien con pago garantizado ¿y dónde se reporta? en una W2 no se reporta en un K1 ok ya ve ya vamos aprendiendo salarios en wages ¿a quiénes? a los empleados esto vamos a vamos a encontrar en todo lado que tengamos entidades en el anexo C wages W2 a los empleados en la 1120 W2 a los empleados en una 1065 W2 a los empleados en una 1120 W2 a los empleados al dueño en el anexo C todo lo que le queda en una 1065 pago garantizado en una 1120 compensación compensación razonable y en una 1120 compensación razonable vamos a los al contenido la compensación ok estas dos estas dos que yo veo aquí que son la compensación y los salarios tienen que ser W2 esto es igualito en las dos tipos de corporaciones de SOC reparaciones y mantenimiento que es la reparación son los arreglos para que el activo esté 100% para el uso el mantenimiento es lo que hacemos para que el activo siempre esté activo porque la máquina se tiene un mantenimiento para que esté óptimo ahora si es que yo compro una máquina nueva si es que yo cambio al camión cambio la transmisión porque ya estaba yéndose al junker que hace la característica de la depreciación es los improvements perdón es aumentar aumentar la vida de los activos aumentar la vida de los activos ahí se deprecia todos los activos todos los activos que todos los activos que se utilizaron que están inactivos si le pongo un nuevo motor hay un nuevo uso hay una nueva vida una segunda oportunidad un improvement los improvements se deprecian los arreglos el mantenimiento va a el gasto reparaciones y mantenimiento va a deb lo mismo cuando teníamos una cuenta de acuerdo al de acuerdo a eso se ve acá miren en el anexo K me dicen si es cash de acumulación u otro en el anexo K y acá estamos viendo los bad algo que no lo explique inicial return final return name change address change cuando la empresa cambia de nombre nunca va a cambiar el número federal si yo me llamaba ABC Inc y ahora me quiero llamar Elite Accounting Inc no va a cambiar el nombre porque solicitado ante el gobierno estatal donde incorporé el negocio cambié el nombre y no le tengo que llamar por teléfono ni enviar una carta al IRS solamente tengo que poner aquí name change y ellos ya van a saber que yo cambié el nombre porque le mando con nombre cambiado bien las contribuciones caritativas ya hablamos de pension profit sharing plans planes de pensión beneficios como el seguro de salud y aquí tenemos lo que debemos lo que debemos el 21% cierto dentro dentro de las corporaciones dentro de las corporaciones está la característica de que nosotros si es que hay miembros con más del 25% de propiedad extranjera tenemos que presentar la 5472 si no la presentamos o la presentamos mal son 25 mil dólares de multa 25 mil dólares de multa si un cliente llega y le dice oye no hemos presentado la declaración de impuestos de la corporación y tengo un socio extranjero que tiene el 50% que tenemos que hacer pues presentar una cosa importantísima usted tiene que informar lo que tienen que hacer mira las en este tipo de palabras dice no hemos presentado una declaración de impuestos en los dos últimos años y tengo un socio extranjero que tenemos que hacer el decirle a usted que tenemos que hacer yo no puedo dar consejos legales porque lo que usted va a decir tiene que cuidar lo que sale de su boca y esto es peligroso porque podemos ser porque nos pueden demandar a a ver mira tú debes debes hacer esto no puedes decir eso te voy a dar la información de los requisitos que se tienen que cumplir cuando tú tienes una corporación y tienes socios internacionales la corporación debe presentar la 5472 si tiene socios internacionales de más del 25% de propiedad si tú estás en ese caso ya sabes lo que tienes que hacer es diferente y tenemos que cuidar lo que decimos porque si yo digo tienes que presentar la 5472 debes hacer la declaración de impuestos 1120 o ya pues tú sabrás lo que haces si no si no presentas te van a poner una penalidad ya estoy haciendo un consejo legal tenemos que dar información antes de ser contratados porque yo no le puedo decir oye lo que pasa es que si tú haces la declaración de impuestos te van a penalizar con el 25% tenemos que cuidar lo que decimos porque ahí ya estamos advirtiéndoles lo que le va a pasar como no has presentado te van a multar o sabiendo que le van a multar no le decimos también nos pueden demandar entonces en esos casos en esos casos el cliente solito tiene que decidir te informo que la no presentación de la 5472 es de 25 mil dólares de multa hasta ahí nomás llegó mi la información provista de parte mía él sabrá lo que hace si lo hace o no le ha o no lo hace es importante la próxima semana vamos a escuchar más a fondo desde un abogado que puede emitir un consejo legal para que usted vaya aprendiendo porque esto de los impuestos es complicado la corporación tiene más de 200 de 250 mil dólares de ingresos entonces tiene que hacer una un balance ingresos o y el balance se distribuye en cuatro columnas las columnas del año anterior y las columnas del año actual para su información nada más en Phoenix Arizona vamos a dedicarnos solamente a practicar ejercicios vamos a hacer la ética vamos a hacer optimización de entidades y vamos a hablar de los estados financieros y lo demás del tiempo de los tres días van a ser hacer práctica cómo cuadrar los balances cómo hacer la reconciliación del ingreso por libros versus el ingreso por income tax y el análisis de las utilidades retenidas mire la corporación tiene dos tipos de acciones acciones preferentes y acciones comunes quienes son dueños de las acciones preferentes cuáles son los socios qué tipos de dividendos tienen calificados o ordinarios cuáles cuáles son los socios que tienen acciones comunes o preferentes los que tienen voz y voto son preferentes y los que no tienen voz ni voto son comunes las preferentes son las que se reparten primero y las comunes se reparten después cuando haya disponible muchísimas gracias gracias